Con cobros desde el punto penal se definió al nuevo campeón del segundo semestre del torneo de ascenso. Fortaleza Fútbol Club venció a Río Negro por 3-1, lo que le dio el tiquete a la gran final que disputará ante Unión Autónoma. Luego del partido de ida en el que Fortaleza y Río Negro empataron 0-0, se esperaba el desenlace en el estadio Alberto Grisales para determinar al nuevo campeón. Pese a que ninguno de los dos se hizo daño en los 90 minutos, el club de Cundinamarca fue más efectivo en la definición desde el punto penal, lo que le dio el título como nuevo campeón del torneo Postobondos. Ahora el reto para los dirigidos por Hernán Pacheco será enfrentar en la gran final al equipo de Barranquilla, Unión Autónoma en primera instancia este sábado 30 de noviembre a las 3.30 de la tarde. El juego de vuelta será en Barranquilla el martes 3 de diciembre a partir de las 7.30 de la noche. El ganador de esta fase será el nuevo integrante de la A. El perdedor tendrá una segunda oportunidad ante Cucuta Deportivo en los encuentros por la promoción.